Y nos vamos a meter de lleno con una lista que se publicaba en animales sueltos, más precisamente una lista publicada por Fernando Carnota. Y tiene que ver con Clarence. Vamos a hacer referencia a los cuadernos de la corrupción, los cuadernos de las coimas y esta lista que aparece en un Excel donde aparecen y figuran varias empresas mongocinas, ¿no? Un Excel del financista Ernesto Clarence, que resultó muy detallado. En cuanto a las empresas constructoras que habrían pagado coimas durante el kirchnerismo. El monto, 660 millones de pesos. Y entre las 86 empresas que figuran en ese Excel, al menos 5 son mendocinas. Y las dieron a conocer, ¿eh? Cartelone, Genco, Green, Danilo de Pellegrini y Pagliara. Danilo de Pellegrini y Pagliara. Según los registros, en esta lista se afirma que el monto total de las obras públicas adjudicadas a esas empresas fue entre el 2003 y el 2011, unos 33 mil millones de pesos. ¿Qué hacía el financista? Bueno, recaudaba directamente los sobornos, o habría recaudado, porque está todo en investigación. Lo vamos a tratar así. Los sobornos los cambiaba de pesos por dólares y euros. Y la cifra total que dio es solo de las coimas de empresarios de la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina de Concesionarios Viales en el 2010. Esta lista no incluye todos los circuitos de la coima que narró Centeno, pero sí guía.